¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Están frutos! ¡Un gran cajete! ¿Qué tal va a ser frutos? Bueno, los que no me conozcáis, ya voy a ir todos. Y todo lo que voy a hacer ahora, todo, todo, con esto, con la boca. Y lo básico es un bombo, una caja y los platillos. Si lo metáis, saldría volumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!